MG90, arriba, vamos todos, arriba pasión Soñando con las cosas más bonitas Y vamos al amparo del amor Recorriendo las distancias infinitas Recuerdo de otro tiempo corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste solo aquella tarde Sabiendo que tú eras todo para mí? Decirte que ya nos vemos Decirte que nos amemos Y darte todos mis besos con pasión Y en esa noche de luna Y en esa noche de amor Donde la copia resuena con sabor Noche de luna Para quererte noche de luna Hay para amarte MG90 Coqueta va chiquilina Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa la de besar Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Con la ilusión de un amor Chiquilina bonita Sol de primavera Chiquilina bonita Porque tú eres buena Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Me emborracho por tu culpa Por tu culpa Nada más Yo que todo te lo daba Pero yo me entregaba Y me fuiste a engañar Me emborracho por tu culpa Por tu culpa Nada más Cuanto, cuanto que te amaba Tanto, tanto te adoraba Y me fuiste a dejar Y te amaré Para olvidar Y te amaré Para olvidar Tu cantador